Vamos a platicar Las cosas de los dos No tiene caso ya Callar nuestra veredad Si habremos de seguir Será sin condición Si tienes que partir Aquí tengo tu adiós Aquel día en que te marchaste Estuve llorando Esperando encontrar los motivos Que te hicieron dejarme Vamos a platicar Las cosas de los dos Que muy dentro de mí No hay odio ni rencor Un poco quedes tú Y un poco quedé yo Para que nuestro ayer No sea un triste recuerdo No hay odio ni rencor Hoy quisiera abrazarme contigo, perderme en el tiempo Que me lleves al mundo en que vives, cuando no me estás viendo Vamos a platicar las cosas de los dos, no tiene caso ya Callar nuestra verdad, si habremos de seguir Amor, lo estoy deseando, si tienes que partir Vamos a platicar Ven amor, vamos a platicar Por favor